Bueno, unos datos que les quería mencionar antes de la presentación de Andrea, es que tuvimos una diversidad regional interesante, importante en el curso, en el marco de esa diversidad, la gente que se inscribió desde Argentina prácticamente ha llegado desde La Quiaca hasta Ushuaia, y tenemos también una tendencia interesante de personas de Chile, del Uruguay, del Paraguay también, que se han sumado a la charla también. En el marco de esas presentaciones a nivel de regiones, intentamos también tener respetuosamente un balance de quienes les había propuesto, y también ser ecuánime para que todo el mundo pudiera participar, como les decía. Desde el Paraguay, Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, tenemos participantes también, Centroamérica también, muchos colegas de México también se sumaron a esto. Así que un poco, simplemente para ponerlo un poco en la presentación de la gente, que la realidad es que nos alegra que se hayan sumado a esta perspectiva de economía geológica, que parte es parte de los objetivos de quienes estamos trabajando en esto, tratar de difundir en distintos ámbitos por dónde van los tiros en esto. Simplemente a modo de presentación, un poco, yo estoy trabajando en la Universidad de Buenos Aires, en el JEPAMA, soy el director, tengo el gusto de ser el director del Grupo de Ecología del Parísaje y Medio Ambiente, el JEPAMA que fue creado por un querido profesor nuestro, uno de los ecólogos argentinos más conocidos, fue el doctor Jorge Morelo. Trabajo en temas de sistemas alimentarios, de economía ecológica y de agroecología como tal, es un poco por donde andan los tiros con mis cosas. En este último tiempo y por los próximos tres o cuatro años, estoy trabajando en un proyecto internacional grande de Naciones Unidas, que tiene que ver con estas vinculaciones entre tierra, agua, energía, recursos en general, cambio climático y sistema alimentario, que se llama NEXUS, y también los proyectos que se vinculan en este sentido en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de General Sarmiento. Es un poco por donde andan mis cosas en este tiempo, y siempre un poco haciendo seguimiento de lo que andan dando vueltas en términos de lo que sería el estado del arte de la economía ecológica especialmente, y cómo la economía ecológica de alguna manera nutre o sirve o le da apoyo también a lo que tiene nuestro corazoncito, que son los sistemas alimentarios y de alguna manera los aportes de la agroecología. Es un poco como para comentarles por dónde ando yo. Y bueno, mi compañera Andrea Rodríguez se va a presentar ahora, y luego lo que les pedimos es que se presenten quienes quieren, van levantando la mano y van apareciendo primero, entonces ahí se van ordenando, y el que no quiere no se presenta, es decir, esto no es obligatorio de nada, es decir, el que tiene ganas no se presenta, el que no tiene ganas no se presenta, y así sucesivamente, esto es libertad pura. Entonces la escuchamos primero a Andrea, y luego los vamos escuchando a todos ustedes. Y no sé si hubo preguntas, Andrea comentámelo ahora, si hubo algunas preguntas o algo, como para dejar en claro a los compañeros y compañeras alguna cuestión específica que salió de la charla. Sí, hubo dos preguntas, después te las paso. Bien. Bueno, mi nombre es Andrea Rodríguez, de trabajo en el CEPAMA como funcionadora de proyectos, gracias por su interés participar con nosotros, yo soy geógrafa y mi área de trabajo es los cambios de uso del suelo, en lo que es la interfase de bono-dural, los que son los complejos de los ecosistemas, y los ecosistemas rurales. Así que gracias por participar, y nos vamos a ver más cuantas clases. Para no hacerlo más largo, si querés que digo las preguntas primero del tema, preguntaron si podés explicar un poquito lo que es la economía circular, y después cómo la economía ecológica incide en el IPCC y otras instancias en las decisiones multilaterales. Esas serían las dos más teóricas. La primera es más o menos fácil, la otra es despiol. Pero bueno, la sencillita, la de la economía circular, de alguna manera la economía ecológica hace una crítica de la perspectiva de la circularidad del sistema económico y social, porque de hecho entiende claramente lo primero que puse ahí sobre el Sorsesco Reagan, es decir, en la naturaleza, digamos, hay una pérdida en términos de flujo de material y energía que no se puede reemplazar, digamos, de cualquier manera. Y en el sistema social, no se puede recircularizar absolutamente todo. Entonces, esta perspectiva de economía circular, que en realidad no es una mirada científica, es una mirada que podemos ver desde el punto de vista de la política pública, que no está mal, porque a veces trata de mostrar oportunidades dentro de algunas cuestiones, pero que no es, por supuesto, o que es imposible pensarlo en las sociedades, y especialmente en las sociedades en las que nosotros estamos hoy en día. Así que no están vinculadas con la naturaleza, sino que son totalmente antrópicas y totalmente transformadoras de la misma. Entonces, parado ahí, esa mirada de la economía circular está bastante lejos de una perspectiva de economía ecológica. Aunque muchos hoy en día están hablando de eso, desde el punto de vista en el que nosotros estamos trabajando no funciona. Lo ven claramente también en la explicación que se hace sobre el circuito económico. Y la mirada que, por ejemplo, plantea Joan Martínez Alian desde hace mucho tiempo. Y la otra, la que, digamos, qué incidencia tiene la economía ecológica como tal, como disciplina, no, como investigadores por separado, sí, en el IPEX, por ejemplo, mucho de lo que se aportó desde la economía ecológica en el sentido de nuevas miradas, de nuevas formas de analizar o de pararse en el marco de la ciencia vienen de investigadores que trabajan directamente en economía ecológica. El último documento sobre distintos lenguajes de valoración ha sido liderado por un investigador que fue formado por Joan Martínez Alier en la lista en el marco del panel de los recursos que también es otro organismo de Naciones Unidas. Varios investigadores han trabajado o hemos trabajado incorporando conceptos, por ejemplo, esta discusión del desacoplo, desacoplamiento que nosotros vamos a ver después. Bueno, nosotros incorporamos fuertemente a esa mirada el hecho de que no es solamente crecimiento económico, sino bienestar humano. Eso no hubiera estado si no hubiera sido porque hubo gente de la economía ecológica que hizo una crítica fuerte a esa perspectiva, empezando por Richard Norgan. En el IPCC es un paquidermo, es decir, es un monstruo muy grande en el cual cuesta bastante meter otras ideas que no tengan digamos una perspectiva más cientificista y diría de compartimiento estanco. Pero debemos reconocer que en el último documento, la ronda 6 del IPCC, varias cuestiones se incorporaron desde la mirada de la incorporación de, por ejemplo, temas sociales y temas de diálogo entre la sociedad y el ambiente bajo los escenarios del cambio climático. Es decir, ya no se puede dejar en manos solamente de los expertos en cambio climático porque evidentemente fíjense dónde estamos, se necesita mucho más. Entonces, bueno, hay alguna incidencia. No es un cambio paradigmático en la sociedad, sino estaríamos mucho mejor, creo yo, creo yo. Pero bueno, han sido aportes y son aportes interesantes, sustantivos. Igualmente dentro, después vamos a verlo más adelante, esto es como en toda casa, en toda familia, acá, hay un montón de cuitas en el medio que yo por ahora les estoy contando la parte linda, la parte buena, pero como pasa siempre, dentro de la misma sociedad económica y económica hay distintas miradas. Creo que Martínez Alier ha sido, digamos, alguien que ha aportado muchísimo a una mirada integradora, pero no a otros autores. Recuerdo, por ejemplo, una cosa es Martínez Alier y otra fue en la presidencia de otro investigador como Vina Wargal de la India, en la cual teníamos, había otra mirada totalmente distinta, es decir, no son temas menores cuando a veces los liderazgos también son muy fuertes, entonces, bueno, creo que ahí hay como para contar varias historias, pero si les parece dicho esto, los escuchamos a ustedes haciendo nuestros comentarios o presentaciones. Sí, levantó la mano Silvia Chavarria, si querés, a través del micrófono, escuchamos. Hola, buenas tardes, saludos de Panamá, soy ingeniera agrónoma de profesión, trabajo en el Instituto Agropecuario de Panamá, IDIAC, y actualmente también estoy estudiando una maestría de protección vegetal, estoy interesada en el tema de control sobre plagas nocivas que afectan nuestros cultivos, en temas, viendo la sostenibilidad ambiental y bueno, pues dentro del Instituto estamos trabajando en un proyecto en el cual queremos abarcar diferentes zonas a nivel nacional, a mí me tocó una zona indígena, estamos en construcción todavía, se llama PIASI, Proyecto de Agricultura Sostenible Incluyente, y bueno, pues estamos tratando de empapar de todo lo que es el tema sostenible, esta charla de verdad me, este curso me motiva bastante, así que a la orden cualquier cosa. Saludos. Bienvenida. Muchas gracias. Gustavo, Guñán. Hola, buenas noches, soy de Uruguay, vivo en el sureste, en el departamento de Maldonado para situarnos un poco a, de un lado el río de la Plata y del otro el océano Atlántico y a 200 kilómetros de la frontera con Brasil. Vivo en zona rural, pese a que, sin duda, Maldonado tiene un monstruo como es Punta del Este con todo su tema turístico y también da algunas ventajas a toda la producción de alimentos, sobre todo en esta temporada con una población flotante bastante importante. En cuanto a mí, mi formación es agronómica, integré, ya hace unos cuantos años, la cátedra de ecología de la Facultad de Agronomía como ayudante de investigación, trabajando en varios temas, de física de suelos, de ecofisiología, de cultivos, en varios temas, pero fundamentalmente ellos. Trabajé en el Instituto Plano Agropecuario, que es un organismo privado, pero bueno, pero financiado por el propio ejecutivo, es decir, por el gobierno, dedicado a hacer extensión en productores ganaderos chicos y pequeños y medianos. a través de la difusión, a través de un medio de difusión, con un programa que, bueno, lo fundé, vamos a decir, pero hoy continúa al aire brindando información, es un engranaje, no es toda la extensión, por supuesto, no trata de sustituir lo que es el contacto personal de la institución con los productores, que ahí realmente se juega gran parte del partido, pero bueno, sin duda los medios masivos de comunicación y trabajo en una red que se llama Radio Rural, que está muy metida, es un medio nacional, que está muy metida desde hace muchísimos años en el medio rural, y bueno, desde ahí en principio se hizo este aporte. Actualmente estoy retirado, pero pese a eso sigo participando de varios proyectos que me llaman mis, no me gusta decir ex compañeros porque todavía los sigo sintiendo como compañeros y bueno, en varios temas, ¿no? Hay un proyecto de lo que es el tema del campo natural, Uruguay, ya que hablamos tanto del tema ecología, etcétera, ha desarrollado más de un proyecto para la preservación del pastizal natural, no solamente como para mejorar lo que es la base forrajera, sino aparte, bueno, hay un doble efecto ahí de como sumidero de carbono, que es más que importante, y Uruguay en ese sentido viene bastante bien, lo que tiene que ver con el más menos en carbono. también me he formado bastante en el tema de ecología y sistemas a través de un instituto privado que se llama SARAS, donde está vinculada universidades de todo el mundo, y hay consejeros de varios países y de varias universidades, por supuesto Argentina también está representado a través de Esteban Giovanni de la provincia de San Luis y que también es alguien que se ha dedicado bastante al tema de ecología, José Paruelo también, otro argentino que está trabajando en línea en Uruguay, y bueno, por supuesto como no me gusta que me sobre el tiempo, me engancho con todos los temas con los cuales he transitado, yo hice ya un curso de economía circular hace muchos años, pero bueno, hay que poner los conceptos al día y sin duda para qué vamos a hablar de los nuevos paradigmas, así que bueno, ese es mi interés en el curso, espero poder terminarlo porque estoy enganchado en muchísimas cosas, pero bueno, yo creo que la cabeza hay que hacerla funcionar mientras contribuimos a que siga funcionando, así que bueno, va a ser un gusto compartirlo con ustedes. Muchas gracias, les digo a todos como estamos media hora más tarde y hay gente que está saliendo si estamos un poquito más sintéticos así sacamos entre todos y estamos dos meses vamos a estar casi presentándonos todos los días, gracias. Palmira, Miriam. Buenas tardes a todos y a todas, muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este curso, soy Miriam del Carmen Salazar, Brilla Real, soy de profesión ingeniera agrónoma, tengo una maestría en fito mejoramiento y soy doctora en agroecología, tengo más de 30 años de estar trabajando en lo más importante que considero yo que es la biodiversidad, trabajo en recuperación, uso, manejo y conservación de semillas criollas y nativas, soy docente ocasional de la Universidad Nacional sede Palmira y también estoy con la Universidad Nacional abierta y a distancia y pues trabajo en investigación con de semillas de maíz criollo y todas las variedades que sean para la seguridad y soberanía alimentaria. Mi interés de estar en este curso pues yo ya he tomado muchas conferencias con el profe Walter, él viene a Palmira y pues a donde va trato de porque es un tema que creo que es muy importante trabajarlo y pues como doy también en la universidad la cátedra de desarrollo rural yo creo que hay que empezar a visibilizar e ir incluyendo esta temática en los nuevos profesionales y principalmente pues yo que estoy en una zona en Colombia que es la zona en donde pues es el cultivo de la caña el principal motor de la economía entonces pues estamos aquí muchísimas gracias y soy colombiana Facundo Quiroga dice pero veo que no es Facundo así que presentate por favor Hola a todos ¿cómo están? Mi nombre es Carla Carrillo Facundo Quiroga es mi esposo lo que pasa es que es la compu que está en la casa y la usamos y no sabía cómo cambiar el nombre Facundo Quiroga está en Los Llanos peleando por ahí todavía Exactamente por Los Llanos Bueno este mucho gusto la verdad que muy agradecida por esta generosidad del curso de hacerlo digamos de manera gratuita y masiva este bueno yo soy Carla Carrizo de profesión licenciada en ciencias biológicas trabajo bueno soy de Argentina trabajo en el INTA en Jujuy en el norte ahí la puntita que puso Walter ahí estoy yo al norte de Argentina en la quebrada de Humahuaca también soy docente universitaria actualmente digamos llevo adelante el equipo de agroecología en el INTA en un principio trabajábamos como digamos prácticas de bajo impacto ambiental y hasta que digamos fue transformándose y ahora con mucho orgullo lo digo el equipo de agroecología venimos con mucho movimiento mucha energía porque hace unos días estuvimos celebrando el nodo agroecológico territorial Jujuy que lo promueve la dirección nacional de agroecología en Argentina todos los años se hace un digamos se celebra el nodo de manera federal digamos por provincia este es el segundo y le tocó a Jujuy así que estuvimos con todas las pilas y bueno contarles eso digamos este el trabajo y la presencia en el territorio estamos en contacto por ahí digamos las instituciones profesionales movimientos gente que creo que es lo más importante digamos la vinculación poder estar este como les decía en contacto donde estamos hacia donde vamos y la verdad que este curso que está dando el doctor Walter Peng junto a Andrea que son personas con muchísimo prestigio y la verdad que como les dije muy agradecida por el espacio no solo porque es importante saberlo sino que creo que es una responsabilidad ya como ciudadanos digamos conocer y manejar estos temas así que muchísimas gracias y bueno este para lo que necesiten acuérdense Carla Carrizo muchas gracias Carla seguimos con Víctor Bonilla adelante buenas tardes a todos un gusto soy Víctor de Guatemala trabajo para como investigador en la Universidad Rafael Landívar y bueno dentro del que hacer estoy trabajando lo que son tres grandes líneas de investigación una tiene que ver con experiencias de desarrollo a escala humana que vendría siendo como un enfoque alternativo del desarrollo el otro tiene que ver con negocios alimentarios regenerativos en el corredor seco centroamericano y en Guatemala pues precisamente uno de los territorios más deprimidos desde una perspectiva económica y social también y ambiental entonces estamos trabajando ahí en eso y la otra línea tiene que ver con diálogos de saberes agroclimáticos tomando como como base las mesas técnicas agroclimáticas que se están empezando a trabajar en Guatemala para buscar de alguna forma estrategias de adaptación al cambio climático en pequeños agricultores básicamente eso muy agradecido por la oportunidad de formación pues agrónomo y después pues ahí siguiendo la el camino de la economía ecológica y y toda la fortuna de de llegar a los artículos de Walter el profe y encantado o sea es como mi 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 a seguir entonces muy agradecido por por la oportunidad del espacio y encantado seguiremos conversando para más detalles muchas gracias muchas gracias Víctor eh Caleb Caleb no sé si digo bien tu nombre eh si quieres hablar gracias eh muy buenas tardes compañeros este los saludos desde México mi nombre es Caleb eh soy biólogo egresado acá de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas eh pues eh agradecer eh antes que nada por por esta oportunidad la verdad que estoy muy muy emocionado muy contento este hace unos hace unos días este pues conocía al doctor Walter allí este en el en el en el dando una conferencia en el curso internacional de agroecología y pues me llamó mucho la atención y pues la verdad que estoy muy muy contento y pues expectante a este curso y pues muy ansioso de de aprender no solo de él sino de todos ustedes porque creo que pues acá hay muy gente gente muy preparada y muy este que está trabajando en diversas eh iniciativas y proyectos que que pues me están eh abriendo mucho el panorama pues agradecer esa oportunidad y y pues enhorabuena un saludo desde desde México muchas gracias seguimos con Federico Vargas muchas gracias perdón por no prender mi cámara pero mi conexión a internet no está tan tan buena eh yo soy Federico Vargas de formación ingeniero en ecología humana actualmente estoy trabajando en la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay específicamente en la en la facultad de ciencias agrarias donde estoy vinculado a líneas de investigación con ecología humana y agroecología eh actualmente mi mi trabajo mi línea de acción principalmente está vinculada a el desarrollo comunitario estamos trabajando en investigaciones que permitan establecer procesos participativos de desarrollo comunitario eh principalmente en comunidades indígenas donde buscamos desarrollar sistemas autónomos y autóctonos de desarrollo comunitario y la gestión de sus recursos naturales que sufren muchísima presión externa para procesos extractivistas pero dentro de eso empezamos a trabajar un poco con lo que son los sistemas socioecológicos y por eso mi interés de profundizar mi conocimiento con la economía ecológica y un gusto y poder participar y un placer compartir este espacio con todos muchas gracias muchas gracias Federico y no te olvides de decir que sos el próximo responsable del congreso latinoamericano de agroecología no te nos escapé de eso así mismo Walter muchísimas gracias en el 2024 le esperamos a todos en Asunción para el décimo congreso latinoamericano de agroecología ahí sí ya no te nos vas a escapar ahora ya está ya está decidido gracias antes de pasar a Jesús gracias a todos los que escriben y se presentan también por el chat no voy a repetirlo porque todos lo pueden leer y bueno seguimos con Jesús Augusto Ruiz querés abrir tu micrófono qué tal compas bueno uso mi segundo nombre Augusto yo soy de Perú de Lima soy estudiante aún de ingeniería forestal en la Universidad Agraria en Lima y bueno pertenezco a una organización de jóvenes llamada SACUI Agroecológica y nosotros damos hacemos diferentes actividades dando a conocer la agroecología en sus diferentes dimensiones políticas técnicas y hemos venido trabajando desde hace tiempo yo soy también dentro de la universidad he sido dirigente y siempre me he orientado a esta formación ecológica dentro de mi carrera pero en los últimos años he tenido siempre esta duda de más que todo lo que veía en los ecosistemas la capacidad de carga y sobre cómo el actual sistema capitalista y lo que es su modelo de producción insostenible cómo cambiarlo con qué perspectivas tener con respecto a eso y hoy Walter me ha resuelto muchas dudas que tenía por respecto a eso muchos conceptos que no sé ideas que tenía pero que no no sabía qué conceptos había sobre eso ya que en Perú no se habla mucho sobre eso sobre muchas cosas en realidad y menos en la universidad y espero poder seguir aprendiendo más de este tema para poder compartirlo con mis compañeros aquí en Lima y en organización porque lo importante no es solo creo llevarnos el conocimiento aprender más sobre eso sino replicarlo en nuestros espacios en nuestros territorios muchas gracias ese es nuestro objetivo así que es fantástico ese concepto muchas gracias Eduardo por Migri sí muchas gracias buenas tardes buenas noches a todos agradecido por poder participar yo soy graduado de la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela que es una noble casa de estudio y justamente en nuestra formación tenemos agroecología y también agroecología preurbana y gestión ambiental así que bueno desde ya que mi interés paso por ahí por la agroecología aunque también soy estudiante tenemos canal medicinal y bueno un poquito de eso quería presentarme así que agradezco saludos para todos muchas gracias Eduardo María Tiscorno si querés abrir tu micrófono qué tal bueno buenas noches yo estoy en Argentina en la ciudad de Buenos Aires soy licenciada en comunicación social el año pasado terminé de cursar una maestría en investigación en ciencias sociales lo entrevisté a Walter Pengue mis directores son Pablo Arbeta y Miriam Gorban y bueno y estoy acá para seguir aprendiendo y y seguir adquiriendo conocimientos ¿no? muchas gracias María y bueno el último que tenemos es Franklin si si querés abrí tu micrófono muchas gracias no se te escucha Franklin estamos de ahora no 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 tenés audio ¿aló? ahora sí ok buenas tardes buenas noches te saluda Franklin Matango desde Ecuador aquí muy agradecido en razón de poder participar en este maravilloso curso maravillosa presentación aquí con tan grande instructor con Walter estoy encantado de poder gracias a la tecnología gracias al internet poder seguir aprendiendo seguir aprendiendo día a día conocimientos que a veces en en la universidad o en ciertos lugares no se pero que son necesarios que son necesarios para nuestra vida entonces muy agradecido y y contento de compartir y aprender y seguir aprendiendo buenas tardes Nancy gracias Nancy Nancy este si quieres salud hola 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 como están muchas gracias si mi nombre es Nancy Mora y de Costa Rica me estoy conectando este de formación soy ingeniera química y tengo una maestría en administración de negocios este me me crié en un entorno rural y por cosas de la vida ya hace unos pocos años tuve que tomar un emprendimiento mis padres de una finca ganadera entonces mi interés ha sido orientarme totalmente a un tema natural orgánico y ahorita cambiar el enfoque a lo que es ganadería regenerativa y entonces ha sido como un proyecto piloto para darle ese énfasis ya obtuve la certificación orgánica para un cultivo que tengo de frutales y estoy en el proceso de convertir el espacio en totalmente con ganadería regenerativa y mi interés es aprender y eventualmente ser un motor o un ejemplo para un espacio o un lugar donde puede convertirse porque ahí estamos como una pequeña isla en temas de conocimiento pero hay un potencial de generar un impacto en una zona y logramos hacer la diferencia para que para que todos comprendan la importancia de de estas prácticas muchas gracias así que estoy aprendiendo en eso estamos gracias Nancy bueno el último es Gabriel Gil por favor hola Andrea saludos a todos a Walter también a todos los compañeros que están en la sala bueno soy Gabriel Gil de un pueblo del occidente de Venezuela Humo Caro Alto soy agrónomo de profesión periodista agroecólogo fomentamos la agroecología de hace más de 30 años localmente tenemos un con un escuela agroecológica para fomentar la transición hacia la propuesta agroecológica incluso tenemos aquí ya un centro popular de resguardo de semilla local campesina indígena y aprodescendiente estamos prontos a montar una estrategia asociada a este centro popular de resguardo de semilla que tiene que ver con un sistema de garantía participativo de calidad desde el punto de vista local para semillas de hortalizas raíces tubérculos y café principalmente que es una zona cafetalera importante y bueno siempre nos ha interesado la propuesta de economía ecológica hemos seguido la trayectoria del de los discursos de walter pengue de andrea también hemos estado por fortuna en un curso anterior y bueno nos interesa mucho ampliar nuestras capacidades en el ámbito de la economía ecológica porque actualmente en Venezuela hay una amenaza de cambiar el extractivismo petrolero que duró más de ciento y pico de años ahora por el extractivismo agrario empresarios argentinos solleros a gran escala y empresarios brasileños están emocionadísimos porque se le está ofreciendo en bandeja de plata más de 20 millones de hectáreas entonces el campesinado está básicamente con poca cantidad de tierras aún a pesar de que Chávez duró más de 15 años en el poder y logramos rescatar tierras de latifundio aún hay más de 30 millones de hectáreas bajo latifundio entonces esa amenaza del extractivismo agrario es gravísima necesitamos argumentos fuerzas estrategias para tratar de enfrentar ese sistema que bueno ha sido pernicioso para Argentina para Brasil para Uruguay para Paraguay para Bolivia y será gravemente pernicioso para Venezuela bueno gracias por aceptarnos en el curso muchas gracias Gabriel y bueno ahora si por último Noemí que toma la palabra por favor buenas noches con todos primero igual agradeciéndoles mucho por esta nueva oportunidad de estar en este curso yo seguí el primer curso de agroecología y la verdad desde ahí cambió bastante amplió mi paradigma al respecto de los recursos naturales y sobre la gran explotación que estamos ejerciendo sobre ellos yo soy de profesión formal ambiental pero ya hace más de un año me dedico a la producción de alimentos me di cuenta que es mi pasión me encanta producir alimentos ahorita estamos produciendo aquí los llamamos bueno vinos de fruta principalmente los vinos son de mora pero es más el nombre para también la comercialización hacemos vinos de fruta y vinagres vinagres de manzana y nuestra idea es precisamente tener una trazabilidad de la de toda la del proceso teniendo principalmente la materia prima que sea de producción agroecológica entonces trabajamos con unos productores agroecológicos de la mora principalmente que nos proveen la fruta y bueno a mí me me llama mucho la atención entender todo esto sobre la economía ecológica para aplicarlo al mundo de los negocios porque igual es es una parte importante también dentro de todo lo que es el sistema alimentario veo que muchos muchas empresas están enfocándose más en lo que es la sostenibilidad pero más en cuanto a la economía ambiental entonces yo quiero poder entender bien para aplicar estos principios desde el inicio desde ahorita que es un emprendimiento y poder expandir expandirnos de la mejor forma de una forma sana con el ambiente con la sociedad eso es todo muchas gracias y un gusto con todos bueno muchas gracias a todos Walter bueno muchísimas gracias a todos por sus comentarios sus presentaciones hemos visto que que tenemos una presentación parece que se hubieran elegido para hacer las presentaciones y se armaron toda una presentación de toda América Latina prácticamente así que muy lindo escuchar los distintos tonos de voz y los distintos lugares que uno se imagina los espacios de vida en los que cada uno está porque eso es una maravilla también para cada uno de nosotros así que eso es hermoso respecto a los temas de agroecología en particular hay digamos en el GEPAMA hicimos un curso que algunos mencionaron que está disponible el material también en la página del internet en la página de youtube del GEPAMA por las dudas si a alguien le interesa eso lo puede ver y lo puede bajar lo puede utilizar como lo considere y realmente en este momento también tengo que destacar hay muy buenos cursos de agroecología dando vueltas de acceso libre por ejemplo la SOCLA acaba de terminar su congreso como bien Federico mencionaba y se hizo un curso también internacional de agroecología que les recomiendo que lo puedan ver en algún momento porque es un material muy lindo muy útil también hay actividades en este momento por ejemplo que se están planteando agroecología prácticamente de todos los países de la región que hay materiales muy muy interesantes como para ver es decir prácticamente tendríamos que agotar una lista que voy a ver si les armo en algún momento para mandarle los links de esos materiales también de apoyo y acá vamos a estar abordando los temas de economía y ecología como bien les decía vinculado con los sistemas alimentarios y la perspectiva de la agroecología ahí me mencionan también el curso del MOOC que es muy bueno y que cuando salga la próxima vez recomiendo también que se sumen y se enganchen y se anoten es un curso de acceso libre que arma el INTA con distintas mide el INTA el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina que por suerte en los últimos tiempos empezó a orientarse o abrir por lo menos una ventana hacia la agroecología también con gente que ha venido históricamente trabajando quizá un poquito más en soledad como los compañeros del PROHUERTA el programa de promoción de huertas urbanas de huertas en general en Argentina que a la luz de las crisis que vamos teniendo más vale que estemos preparados así que creo que eso es muy muy interesante también no sé si alguien más quiere hacer algún comentario adicional al respecto o si alguien ha quedado sin presentar si tiene ganas o quiere comentar algo de donde está parado o lo que fuera con gusto si no estaríamos cerrando acá la la primera reunión o chaulita o algunos que quieran presentarse más adelante eso lo deciden ustedes libremente o si alguien se quiere digamos también a veces en los cursos yo en el ecoportal era una cosa que hacía siempre porque la gente a veces participaba gente de la misma ciudad o de los de lugares en los que se podían juntar y estaba bueno porque la gente se se podía digamos juntar a tomar un café o unos mates y charlar también y a veces uno no se va descubriendo en donde está eso fíjense después entre cada uno de ustedes la diversidad que han tenido y también otra cosa que pueden hacer también si les interesa yo sé que todo el mundo está muy ocupado también pero capaz que hacerse algunos chats o algunas reuniones en particular utilizando esta herramienta de Zoom entre ustedes después les vamos a mandar si ustedes quieren y si todos están de acuerdo la lista de los que están participando y sus correos para que se pongan en contacto entre ustedes pero bueno eso es un poco lo que yo tengo como para comentarles en esta charla si Galindo levanto la mano muy buenas noches doctor Walter gusto saludarlo de aquí de Barquisimeto y lo que acaba de decir es muy pertinente no abro la cámara porque tengo la señal débil igual que el compañero que habló del Paraguay pero encantado de estar aquí agradecido por esta oportunidad de participar y que interesante porque usted acaba de decir fíjese Gabriel Gil de Humo Caro que es un pueblo cerca de Barquisimeto pues no sabía que estaba en esta movida entonces que interesante que ahora nos encontramos dos cerca del mismo Barquisimeto pues que vamos a estar con usted aprendiendo compartiendo y con el resto de los integrantes y participantes de este curso de nuevo agradecido por esta oportunidad tengo muchas expectativas y realmente el tema me interesa muchísimo muy buenas noches para todos y todas me alegra eso Belindo porque es un poco la idea de a ver si fuera que nos vamos a juntar el libro nada más para eso lo leemos en casa tranquilo con las patas para arriba es decir la idea es que podamos armar y trabajar en redes o en intercambio de redes gente que puede tener algunas afinidades en algunas líneas en otras no pero con el objetivo de ir aprendiendo entre todos así que aquí ya han sumado mucho a participar seguramente se van a estar sumando algunos otros que no han estado en la primera charla y lo que vamos a hacer nosotros también es a los que no pudieron los que no pudimos aceptar por la limitación del ZUM porque tampoco tenemos tanta plata para hacer un ZUM para mil personas es decir esa es la verdad la milanesa vamos a ser franco pero bueno por lo menos agradecido a que podemos tener a 100 personas sin límite y a los otros los que no pudieron también les vamos a mandar todos los materiales y los link a las charlas así que capaz que de ahí se arma otra red también le ofrecimos a esas personas que no estuvieron como dos charlas adicionales para quedarnos tranquilos de conciencia de que cumplimos con todos los interesados posiblemente hasta el fin del mes de noviembre de diciembre hagamos como una apertura de algún otro ZUM para las personas que no pudieron estar en esta charla y así cumplimentar por lo menos con todo el mundo porque para nosotros es muy interesante y muy bueno poder abrir los espacios de la economía ecológica por fuera de los límites del aula yo doy clase para Diego Toloco en la universidad y poder abrir los espacios de pensamiento sabiendo que esto hoy tiene semejante incidencia porque hemos logrado este espacio digamos a martillazo limpio si se quiere a martillazo científico limpio es decir en el hecho de ir abriendo espacio y uno si ustedes me hubieran dicho a mí 20 años atrás que íbamos a llegar a meter tantas ideas hoy en día en documentos mundiales les hubiera dicho que estábamos todos locos y hoy se logró entonces la verdad que bienvenido sea a las generaciones que están viniendo y los que están trabajando hoy en día y los que seguirán trabajando porque esto es un camino que creo que cuando creamos la sociedad por ejemplo argentino uruguaya economía y ecología no pensamos que iba a ser así y bueno fue realmente así creo que Morelos también que fue su primer presidente fue un pionero apoyando digamos estas estas miradas un poco más locas de parte nuestra así que creo eso así que bueno si si no hay ningún comentario más o Andrea si querés decir algo comentar algo que me haya quedado bien el tintero por la duda que no me olvide yo les prometo que lo voy a a mantener en cintura Walter y vamos a tratar de terminar en horario un poco más cercano a lo propuesto bueno bueno gente entonces ya los materiales los tienen disponibles y nos vemos entonces el lunes que viene a la misma hora por el mismo canal nos estamos viendo muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias hasta luego bueno chao chao hasta luego chao un gusto chao 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 Gracias.